que demonios, o sea, me despierto, me despierto como todos los días, peligros cuando yo no me despierto y leo whatsapp, papá, papá, a ver que hay, a ver que hay, ah, vaya, Matt Hardy ha dejado Impact Wrestling su mujer parece que también, su hermano, a saber, pero es muy posible que vaya con él ¿cómo? o sea, ¿cómo se os ocurre dejar ir a casi de lo mejor que tienen, del producto más atractivo que tienen? a ver, esto ya lo veía venir desde hace tiempo, ¿no? porque cuando a mí me pasan estas cosas de que se tarda mucho en renovar yo siempre tiendo a ver que se van a alargar, ¿no? porque es muy raro que esperen tanto para renovar vamos a ir por partes, ¿no? Matt Hardy, Jeff Hardy y Drew Galloway, pues parece que no iban a renovar con TNA porque querían implementar nuevas medidas en los contratos, algunas de ellas es tener exclusividad con los luchadores y a veces, pues eso, les dejan hacer apariciones independientes pero siempre bajo la supervisión de TNA, además de, al parecer, llevarse un 10% Drew Galloway, viendo que gana mucho más dinero en las independientes, en Reino Unido, en Evolve, en muchas más pues dice, adiós, chao, me largo, muchas gracias por todo, pero me largo y así es como deja ir a uno de los mejores luchados que tiene y una de sus mayores estrellas y luego estaba Matt Hardy y Jeff Hardy, que lo mismo, apariciones independientes, exclusividad con nosotros y finalmente parece que han dicho que no, según estoy leyendo, pues han tomado como falta de respeto que hicieron un acuerdo, pero que hasta hoy no les llegará los papeles entonces, pues a ver, esto, la verdad es que sí, que es cierto que tengo algunos sentidos encontrados pero tiro más hacia, es una cagada, como les deja así Matt Hardy desde hace mucho tiempo es de lo mejor que tiene TNA, el producto más entretenido aquello que da, bueno, el Final Direction dio un rating increíble y es un meme de internet, o sea, es popular en internet y a ver, si es cierto que en algún punto he leído algunas fejas de que se han hecho con excesivo control creativo Matt Hardy tenía el control creativo exclusivo de su personaje, hacía lo que le daba la gana y claro, esto ya se traduce algunas veces como que TNA, ya parecía que estaba mal organizada es como, María Canis también consiguió poder, Rockstar Spad también tuvo poder Rockstar Spad o DJ Z, no me acuerdo, pero también había gente que tenía un montonazo de control y hacer básicamente lo que querían, todo esto de hacer un torneo de la X Division para no se sabe qué entonces claro, parece como que cada uno hacía lo que le daba la gana que era una casa de putas y que cada uno hacía lo que le daba la gana y la verdad es que en una empresa seria eso sí que no debía de ser, ¿no? o sea, es decir, vamos a ver, aquí hay que tener unas normas, no podéis hacer lo que os dé la gana aparecer en Ring of Honor porque sí, luego aparecer en 20 empresas independientes llevando los títulos de TNA, sí que es cierto que en ese sentido TNA quedaba un poco decir vamos a ver esto, ¿ves? pero lo que ganaban y lo chulo que era ver a los Hardis por 20 empresas independientes ganando títulos o sea, toda la historia de la expedición para el oro me parece que es muy original y claro, es lo mismo que Cody Rose, ¿no? buqueos a la carta es decir, oye, mira, que aquí tenemos, queremos estos títulos, pues los damos pero eso, me parece que pierden mucho porque eran productos muy originales o sea, todo lo de Matt Hardy, el Broken Matt Hardy, las premoniciones, Vanguard, el señor Benjamin me parece bestial, ahora mismo si se largan y no van WWE, va a ser una expedición por el oro cojonuda porque van a hacer lo que les dé la gana, o sea, tengo más ganas de que se quedan los independientes que vayan WWE porque de nuevo tenemos casos de muchos luchadores que han vuelto WWE, Bully Ray, Alberto del Río, que luego es que llegan y no son nada, o sea, les arruinan el buqueo o sea, yo no veo que Matt Hardy siga siendo Broken Matt Hardy en WWE o al menos yo no veo que siga teniendo el mismo éxito, que siga siendo igual de original, yo no lo veo también, a ver, yo creo que lo dije durante Total Nostop de Lethion que es extraño, porque, a ver, lo primero ya, a mí me ha gustado, me ha gustado mucho todo esto pero no encaja del todo, o sea, tenemos por un lado el Grand Championship, ¿no? que es combates reales, con jueces, súper duro, y claro, tenemos a Drew Galovay, a Moose y todo esto y luego tenemos a Leslie como campeón, tenemos a Eddie Edwards, ¿no? tenemos campeones, digamos, que tiran para lo serio, tiran para lo serio, ¿no? un wrestling más clásico y tenemos a Matt Hardy, tenemos a Jeff Hardy en el Broken Universe que cuando entra Eddie Edwards y Lashley en el Dunos de Lethion, no encajan, o sea están yendo por dos cosas diferentes, van por puntajes y por wrestling serio y luego van con el Broken Universe no terminan de encajar y yo veo que al final uno de los dos tenía que ceder llega Jeff Jarrett, dice, oye, esto no me gusta, yo quiero un wrestling más clásico no deja de ser una elección de creatividad, ¿no? es como cuando, si al día de mañana, yo que sé, a Mike Quakenwood se le va a la olla y dice, oye, mira, que esto de wrestling a la mierda, vamos a hacer hardcore no deja de ser una elección, tenía pasado por muchas elecciones WWE también ha pasado por muchos cambios de elecciones me da rabia, finalmente digo, me da rabia entiendo que Jeff Jarrett no entiende todo esto como una cosa seria pero sí que como producto televisivo creo yo que es de lo mejor que tenían era muy atractivo, sobre todo era una buena forma de hacer cosas originales en plan la inspección para el oro todos estos especiales creo que salen perdiendo espero que los Hardys no vayan a WWE porque yo veo que les van a arruinar espero que se queden independientes y como le ha dicho Matt Hardy a TNA se le desea lo mejor en todos sus proyectos futuros nos vemos en la próxima y ya sabéis, si esto os ha gustado like, suscripción y compartir chao toma fogonazo ¡Gracias! ¡Gracias!